Bueno, nuevamente en nuestro segundo bloque, para referirnos a algo más, bueno, un poco relacionado a lo que veníamos hablando de antes, voy a hacer un pequeño repaso, confirmando nuestros comentarios anteriores, sobre lo que pasa en el BRICS, ¿no? Los BRICS son el mayor centro de poder o el centro de gravedad del nuevo orden mundial de multilatería, y la opción de obtener una moneda de reservas de BRICS por contrapartida económica real, por reservas que tiene cada país en materias primas, y comercializar sus productos en su moneda local, incluyendo al dólar, pero rompiendo esa convertibilidad sujeta a una moneda de curso legal, como habla Cristina, del dólar. Bueno, realmente se desarrolló la reunión de economía y finanzas de los BRICS para cambiar el omnipotente SWIFT, el sistema SWIFT controlado por Estados Unidos, donde te sancionan, te embargan fondos y compañía, para ser reemplazado por el próximo lanzamiento del BRICS Pay, que ya está, los compañeros pueden bajar la aplicación, ¿sí? Y en el mientras tanto, utilizar las alternativas vigentes del sistema MIR de Rusia, o el SIP, que se escribe S-I-P-S, SIP, o CRONS Border Interbank Payment System de China, por el sistema SWIFT, que es un mecanismo bueno. El tamaño del BRICS geopolíticamente, ¿sí?, representa nada más y nada menos que una economía física y real, y no una economía en una nube de pedo, una economía abstracta y etérea de Wall Street, ¿sí? Y más aún, la economía de eso que llaman banca en la sombra, que es lavado de plata, de narcotráfico, de redes de trate y compañía, en la sombra de Nueva York y Washington. Sobre la economía real de BRICS, representan la población, el 52% del planeta Tierra, la población que vive en el planeta Tierra, eso representa el BRICS, la producción de acero, el 71% del mundo, respecto a la producción de carbón, el 69% del mundo, que son energías donde están volviendo muchos países por ausencia del petróleo, en producción de petróleo, el 32% del mundo, si se suma a Venezuela, llegarían al 52%, pero sin incluir Arabia Saudita, Venezuela, que se incorporarían, deberían haber incorporado esta última cumbre de BRICS, del 20, del 22 al 24, y que totalizarían el 62% del petróleo mundial, si se incorporan Venezuela y Arabia Saudita. Arabia Saudita se incorporó, Venezuela, gracias al traidor de Ignacio Lula da Silva, no pudo incorporarse. La red de ferrocarriles representa el 62% del mundo, en producción de trigo, el 57% del mundo, y así fuera, que se manejase el PBI actual, los BRICS han superado, igualmente al grupo de 7, cuando el PBI, el producto autointerno que representa a BRICS a nivel mundial, es de casi un 38, un 42%, y el grupo de los 7 nos llegan al 22, 23, 24%. La militarización del dólar, que Estados Unidos aplicó desde la Segunda Guerra Mundial para acá, increpó y amenazó al sur global sin bombas nucleares y misiles hipersónicos, cuando Washington aplicó sanciones a Rusia, y le robaron 300 mil millones de dólares depositados en los bancos de la red SWIFT, las amenazas de Estado Profundo de USA a los arrastrados traidores de siempre, como el caso de Lula en Brasil y Itamaraty, el cuerpo diplomático este de mierda que hay ahí. Donald Trump, el próximo Presidente de Estados Unidos, amenaza con imponer una multa del 100% de las élites a las personas que abandonan el dólar. La nueva Yalta y Bretton Woods, hoy es el BRICS, con solo, bueno, la reparación histórica de millones de personas que murieron bajo la doctrina de Yalta, Podán y Bretton Woods. El BRICS, con solo adoptar las medidas de desdolarización, la cumbre del BRICS de Kazan, ha instaurado un nuevo orden financiero global que rebasa y supera con justicia social a los acuerdos oligárquicos y criminales de Bretton Woods de hace 80 años, sepultados por las teorías liberales de izquierda y de derecha de Keynes, de John Mayer Keynes, y el otro boludo de Estados Unidos, John Mayer Keynes como Lord Británico, sujeto a la reina Isabel II de Inglaterra, y toda la banda que explotó a los pueblos del mundo, con las colonias en África, con los asesinatos que todavía sigue haciendo el ente sionista en Gaza y Líbano, con el Fondo Monetario Internacional, o sea, con deuda externa y después bombas, ¿no? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Podemos atener pueblos libres y por eso fueron derrocados Juan Domingo Perón e Isabel Perón, para que ese ejemplo, que hoy está en el BRICS, no se cundieran tanto, ¿no? Entonces, a esto me quiero referir cuando los eunucos, estos personajes, que van y se someten a las órdenes de Inglaterra y de Estados Unidos del anglosionismo, y bajo la gerencia ejecutiva George Soros, no puedo entender que esta gente ahora ya ha comprendido desde que la tercera posición de Perón es superior a todo, y sin traicionar a sus pueblos hermanos en la misma región. Vea, miren que se han, en el BRICS han ingresado países de todos lados. La derrota de América Latina por estos imbéciles, ¿no? Esta mujer que todavía sigue rompiendo las pelotas, tratando de ver cómo puede eliminar el peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, y este Lula da Silva, son representantes de las oligarquías criosas latinoamericanas. Por eso vamos a hablar de la traición de Lula. Voy a hablar del antecedente y la memoria, y memoria, de la revolución industrial, ¿sí? Del imperialismo de mercado, ¿no? Que tanto abraza Cristina y Lula. En 1711, el gobernador de Bermudas, John Pulliam, envió una carta al ministro Robert Herley, 1711, conde de Oxford, señalando que el Río de la Plata es el mejor lugar del sur Atlántico, Atlántico Sur, para formar una colonia inglesa, ¿está? A ver, estos muchachos están trabajando para eso, no se confundan, amigos, no se confundan. Desde la izquierda y la derecha, por eso crearon la Junta Consultiva Nacional, con Rojas y Aramburu, vigilado por Richard Nixon, director de la CIA de esa época, para instalar, para poder garantizar la conformación de una colonia inglesa. Así como es el Canadá, no tengo acá el audio del juramento del primer ministro del Canadá, pero cuando juró Justin Trudeau, este aparato, dijo, juro ser un siervo fiel, siervo fiel y obediente de la reina Isabel II de Inglaterra. Así juró Justin Trudeau. Y todo lo tratado en el gabinete, considerado Consejo de Seguridad para el Canadá, jamás será revelado al pueblo. Eso se llama colonia. Una propuesta para ocupar Buenos Aires y una serie de ciudades sudamericanas, constituyendo un territorio bioceánico, como se poseía con las 13 colonias de Estados Unidos. Esto es lo que proponía este hombre Joe Pullen. El fin de la guerra de la independencia de los Estados Unidos en 1883 tuvo un gran impacto en Gran Bretaña. José Galvez, siendo ministro de India, aportó una colaboración decisiva para su definición. Ese mismo año, William Pitt asumió como primer ministro del Reino Unido, con 24 años de edad, lanzándose los inicios de la Revolución Industrial, que luego consolidaría y profundizaría la Reina Victoria de Inglaterra. Que cambiaba el eje económico de producción primaria a la producción secundaria, sometiendo a los países subdesarrollados y productores de materia prima al imperio desarrollado de capacidad industrial. Sir William Pitt, caballero de la corona británica, el joven fue primer ministro de Gran Bretaña en dos periodos, de 1783 a 1801 y luego de 1804 a 1806. Fue un político reformista y eficiente que sentó las bases de una nueva etapa de prosperidad después de la guerra de independencia estadounidense. Ustedes piensen que Inglaterra es una isla que es la mitad del tamaño de Uruguay. Es una isla chiquita, mugrienta, apestosa, llena de barro, mosquitos. Eso es Inglaterra. Obviamente vos visitás Londres y decís que bueno, pero hiciste 50 kilómetros y te cae el mapa. En 1783 William Pitt, el joven, fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña a la edad de 24 años, convirtiéndose en el primer ministro más joven de la historia de Inglaterra. William Pitt, el joven, fue político británico que vivió entre 1759 y 1806. 1806 cuando John Carverrefour era derrocado por Santiago de Inglaterra como resistencia a las invasiones inglesas. Pero fue primer ministro en dos periodos sin William Pitt, en 1883 y 1801, en 1804 y 1806 cuando se muere. Y su mandato se desarrolló durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. Por eso no fue ningún boludo este. Este fue el que venció en Waterloo a Napoleón. Algunos de sus logros fueron promover la formación del Acta de Unión de 1800 que dio origen al Reino Unido de Gran Bretaña, a Irlanda del Norte, al Acta de Unión. Donde metió a la Escocia e Irlanda, le gustara o no le gustara, dentro del Reino de Gran Bretaña con Inglaterra. Porque Inglaterra era una islita chiquita, la mitad del Uruguay. Te imaginas que por lo menos de las islas vecinas tenía que estar adentro. Organizar la tercera coalición con Francia, junto con Austria, Rusia y Suecia. Adoptar leyes represivas para evitar el contagio revolucionario, como la ley de extranjería de 1793. La ley de reuniones sediciosas de 1795. Y la ley sobre traición y prácticas desleales de 1795. Imposible que el pueblo se expresara en ninguna de las colonias de estos HDP. Imponer nuevos impuestos para eliminar la deuda nacional de Gran Bretaña. ¿Impuestos a dónde? A las provincias de Unida de Río de Plata, a las colonias británicas. Para eliminar la deuda nacional de Gran Bretaña. Pitt fue conocido por su talante reformista y su eficiencia. Sin embargo, algunos historiadores consideran que su personalidad no era muy popular, ya que era solitario, carecía de color y a menudo transmitía una actitud de superioridad. Sir Buñampit, en lugar de buscar nuevas colonias, prefirió abrir nuevos mercados. Imponiendo los tratados de libre comercio, los famosos TLC, con dependencia de deuda externa, como los llamados hoy tratados de libre comercio bilaterales con Argentina. Esta política se vio perjudicada por las trabas de España. José de Galvez, ministro de Indias, en 1776, crea el Virreinato del Río de Plata, anexándose los territorios meridionales del Virreinato del Perú, un territorio bioceánico de 7 millones de kilómetros cuadrados, nombrando como Virrey a Pedro Antonio de Ceballos. El objetivo fue aumentar la población de la región y combatir la penetración británica en la zona. El Virrey Ceballos, al frente de Virreinato del Río de Plata, con un territorio bioceánico de 7 millones de kilómetros cuadrados, ejecuta un plan para aumentar la población de la región y combatir la penetración británica en la zona. Para ello, cada 15 postas de 15 kilómetros cada una, de cada ruta terrestre, funda una población, promovió la llegada de colonos y colonas solteras, hizo interacción con los nativos, formando las primeras familias criollas. Claro, los indios venían a llegar a las señoritas acá, y las indias venían a venir a los señoritos europeos, y bueno, se cruzaron rápidamente. Y en la guerra previa a 1761 y 1763, entre el Reino Unido y España, Ceballos conquistó gran parte del territorio de Brasil, por entonces colonia anglo-portuguesa, retirándose los portugueses y británicos hacia Sao José do Norte, en la orilla opuesta del Río Grande, que también fue ocupada por Ceballos. Ceballos era un militar, un capo, se da cuenta. La estrategia de Ceballos, o sea, Ceballos le indica al rey de España, Carlos III, atacar la base naval británica fondeada en Río de Janeiro, para terminar de barrer a Gran Bretaña de América del Sur, pero la estrategia de Ceballos era seguir la doctrina antibritánica de José de Galvez, de crear en América del Sur un Estado gemelo y poderoso como lo lograron Estados Unidos del Norte, en América del Norte, como era bioceánico de 5 millones de kilómetros cuadrados en el norte, y acá de 7 millones de kilómetros cuadrados, para eliminar en el norte y en el sur del continente americano a todo interés británico. Esto hubiera sido una bendición. No obstante, se le ordena a Ceballos regresar a España, donde luego fue asesinado por los mazones, y al frente del reinato es nombrado Juan José Bertis, el 26 de junio de 1978, con instrucciones de abandonar el plan expansivo de Ceballos, por lo cual se dedica a desarrollar el municipio de Buenos Aires. Este creo que fue el bisabuelo de Rodríguez Larreta, el pelado, porque puso muchos adoquines, pavimentó Buenos Aires. La estrategia de atacar Río de Janeiro se deja sin efecto, donde residiría años después, en 1806, la Casa Real de la Corona Portuguesa, cuando ese país fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, Portugal, ¿no? Entonces, por orden de los superiores, Loro Stranford, el embajador ante la Casa Real de la Corona Portuguesa, Stranford organizó la huida de toda la Casa Real Portuguesa hacia Brasil, en los barcos de la flota de guerra inglesa. Loro Stranford continuó ocupando su cargo en Río de Janeiro, van a saber por qué. Siendo embajador en Portugal, el tipo sigue ocupando el cano de Río de Janeiro, y conduciendo las estrategias y acciones iniciales de lo que sería la tragedia histórica de la Argentina y de Brasil. Ahí entramos en tema. Entonces, Percy Clinton, Sidney Smythe, sexto visconde de Stranford, 31 de agosto de 1789, murió en 1855, fue un embajador inglés ante la Reyes de Portugal, en ese país y en Brasil. Es conocido en la historia argentina simplemente como Lord Stranford. Se mostró como un firme opositor a la política de la infanta Carlota Joaquina de Borbón, esposa del Rey Juan VI de Portugal, que hubiera llevado a un protectorado portugués sobre el reinato de Río de la Plata. Dirigió la parte, en parte, la política portuguesa de esos años, pero tuvo mucha mayor importancia respecto de la independencia de Argentina, ya que fue el principal mediador entre el revolucionario del 25 de mayo y el gobierno de Gran Bretaña. Vendieron hasta Carlota también. Para afrontar las pretensiones de Carlota y sus aliados rioplatenses, se libró de todos los emisarios de estos por todos los medios, alejándoles de la princesa, tuvo serios problemas con el jefe naval británico en Río, William Sidney Smith, que se había comprometido demasiado en favor de la infanta Carlota, pero en 1809 consiguió su relevo y me parece que lo tiraron al fondo del mar ahí en Río Jaleiro, en la bahía de Guanabara, lo que debilitó mucho las posibilidades reales del grupo de Carlota. En Buenos Aires el fracaso del carlotismo transformó a sus partidarios en un partido político revolucionario que sería el más activo causante de la Revolución de Mayo. Se entiende que los independentistas de la Revolución de Mayo eran el partido carlotista de la Reina Carlota de Portugal, que quería meterle mano también acá y hacer una especie de reinato portugués. Por eso la Revolución de Mayo cambiaba la hechuza a porteros, iban los gallegos y entramaban los portugueses. Recibió algunas noticias de la Revolución de Mayo Carlota, pero lo bastante fragmentaria como para que pensara que era un movimiento de apoyo a Francia o a la infanta Carlota. Envió al embajador Matías Sirigoyen a Londres, Lórez Tránsfor, con una carta de recomendación y enseguida escribió a Buenos Aires felicitando al nuevo gobierno al 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque de la reconquista de 1806 la primera junta de gobierno primero que hizo mandar a fusilar a Santiago Liniers, que había venido a la banda oriental para salvar a Buenos Aires y salvar la recaudación fiscal de las provincias unidas al Río de Plata, que estaba en la Hacienda Real de Buenos Aires, donde está ahora el Parque Lezama, que se trató de llevar a Córdoba el Virrey Sobremonte, que fue interceptado a la altura de la Basílica de Luján, y la recaudación fiscal era 8 toneladas de metal precioso monedado, de moneda de plata y oro. Bueno, a principios de 1811 calculé que de las actas de la primera junta de mayo, del 25 de mayo de 1810, se hicieron dos actas a un mismo tenor y un solo efecto, iguales, de un mismo tenor y un solo efecto, una fue a la flagata Justine, la Justina, que estaba acá anclada en el Puerto de Buenos Aires, a Londres rápidamente, y otras quedó acá en el Cabildo de Buenos Aires. Entonces, al principio de 1811, Lórez Tranfo recibió en Río de Janeiro a nuevo embajador Manuel de Zarratea, por pedido del cual me dio ante la Junta Grande y el Virrey Francisco Javier de Lío, gobernador realista de Montevideo, logrando una tregua. Pero las posiciones intransigentes de la Junta y de la Corte de Río de Janeiro llevaron a una invasión portuguesa de la Banda Oriental y Stranford quedó muy mal parado ante su propio gobierno ya que la paz era fundamental para los intereses comerciales británicos según la doctrina de Sir William Pitt. Pero ya había muerto Sir William Pitt. A mediados de 1812 recibió nuevamente a Zarratea que viajaba otra vez a Londres a lograr la pacificación incluyendo el reconocimiento de Fernando VII como rey a cambio de la autonomía rioplatense. Comienza a ejecutar los planes británicos de 1716 y 1804 para conquistar a través de Buenos Aires toda la América del Sur. El plan de Sir William Pitt era ocupar Buenos Aires el que ejecuta Lores Stranford. Fíjense ustedes era ocupar Buenos Aires cruzar la cordillera de los Andes arrebatar arrebatar Chile a los españoles y desde allí por mar conquistar el Perú. No hay coincidencias. ¿Qué pareció la campaña de San Martín? Y en esto quiero ser muy concreto inclusive con lo que dice Maduro tanto San Martín como Simón Bolívar fueron educados bajo la zona de Francisco de Miranda un hombre que jugó en todos los campos un hombre de la masonería más profunda británica del oriente americano de libres y aceptados masones según el rito de Escocesia Antiguo y ahí se formó también San Martín y Simón Bolívar se formaron en esa logia amazónica tan pesada entonces la campaña de San Martín diseñada por Sir William Pitt no es casualidad ¿eh? Casualmente hizo lo mismo no, no, para nada no es una coincidencia eso es una realidad ¿sí? Por eso San Martín si ustedes ven el perímetro de la Catedral de Buenos Aires el mausolio está por fuera del perímetro de la Catedral porque la Iglesia no reconoce como católicos y cristianos a los masones ¿se entiende? Por eso todo eso se puede comprobar fácilmente ¿no? En mayo de 1812 el gobierno portugués firmó con las Provincias Unidas a sus instancias el tratado de Rademacher Herrera por el cual abandonaba el territorio de la Banda Oriental y el gobierno revolucionario quedaba libre de retomar el sitio de Montevideo el nuevo intento de mediación de Stranford tampoco tuvo éxito porque el ofrecimiento de paz del cónsul español se limitaba a la Banda Oriental otros intentos de mediación tampoco tuvieron éxito pero a cambio pudo mantener el gobierno de Buenos Aires permanentemente interesado en no afectar los intereses de los comerciantes británicos o sea de Gran Bretaña lo que tuvo más valor para su gobierno que las fracasadas mediaciones en enero de 1815 le tocó recibir una nueva misión formada por Bernadino Rivadavia y Manuel Begrano que tanto destacan fueron de la manito juntos a quienes anticipó los problemas que encontraría en Europa y sobre todo en la restauración en España poco después recibió a otro garca Manuel José García enviado por Carlos María de Alvear a ofrecer a Gran Bretaña nada menos que la entrega total del Río de la Plata nada más y nada menos por Carlos María de Alvear y tenemos calle igual que como colonia inglesa nada menos que entregar las provincias unidas de Río de la Plata como colonia inglesa Stranford no sabía qué hacer con semejante ofrecimiento y pidió desesperadamente instrucciones a Londres por orden del ministerio británico que prefirió mantener la paz con España convenció a García de no entregar las notas al primer ministro británico por las dudas le impidió salir de Río con destino a Londres y a López Stranford lo paró en Río de Janeiro es que los ingleses consideraban que el fin de la independencia de América era sólo una cuestión de tiempo las negociaciones entre el Río de la Plata y Gran Bretaña desde entonces pasaron directamente por los embajadores argentinos en Londres en relación con el Río de la Plata y al Brasil se dedicó a favorecer a Gran Bretaña mantener en paz con todos tanto partiotas como realistas para que Gran Bretaña pudiera aprovechar la victoria de cualquiera de los dos bandos fue relevado de su embajada en Río de Janeiro a mediados de 1815 pero fue un actor López Stranford fue un actor extraordinario para esto la reconquista entonces empecemos a analizar un poquito la reconquista de Buenos Aires la reconquista de Buenos Aires de 1806 de 12 de agosto de 1806 fue un acto de heroísmo y también y también el primer acto de corrupción y la epidemia de corrupción del déficit político argentino el 25 de mayo de 1810 fue la revancha económica inglesa a la reconquista militar argentina del 12 de agosto de 1806 posateado de Liñer desde la banda oriental de Uruguay que luego es fusilado en Córdoba por orden de lo que sería la junta de mayo del 25 de mayo de 1810 ¿se entiende? su equivalente su coherencia reciente para ser concreto es el decreto de regulación del número 2228 2228 desde 30 de octubre de 1991 ¿saben qué? cuando se crea y se aplica la ley de convertibilidad y ahí comienza a profundizarse la colonia factoría de la Argentina con respecto a la anglofera al mundo anglosajón el 2 de febrero de 1825 tratado entre el Reino Unido Gran Bretaña Irlanda y las provincias unidas en Río de Plata su equivalencia y su aplicación reciente concluida la guerra de Malvinas es el tratado de paz por Malvinas hambre y desocupación para todos los argentinos porque el vencedor Gran Bretaña le impuso condiciones de indemnización de guerra al vencido y se legislaron la ley de convertibilidad la primera y segunda reforma del Estado privatizando recursos naturales no renovables servicios públicos empresas del Estado superhabitaria que no daban pérdida o sea que daban ganancias el 2 de febrero de 1825 tratado entre el Reino Unido de Gran Bretaña de Irlanda y las provincias unidas de Río de Plata y su aplicación reciente fue el pacto de Roca-Rusima que es un tratado que reafirma y mantiene y perfecciona el 2 de febrero de 1825 el pacto de Roca-Rusima fue firmado el 1 de mayo de 1933 por el vicepresidente Julio Roca y el presidente de British World of Trade Sir Walter Rusima pero que mantiene y perfecciona el tratado de Aberdon o llanarte Aberdon de Aberdon debido a que la crisis financiera mundial y debido a que Poli Turgoye a pesar de las masacres cometidas en la forestal Santa Fecina la Patagonia y la masacre obrera de las huelvas de Bacena en Buenos Aires 895 obreros muertos y Poli Turgoye no había satisfecho los deseos británicos con el tratado de Aberdon d'Averdon o llanarte o mejor dicho d'Averdon y Rigoye debido a que Don Hipólito exigía prebendas de comisiones personales más allá de lo aceptable a este tratado de Aberdon y Rigoye y Rigoye se dedicó a negociarlo en forma secreta y exclusivamente él con este Aberdon debido a que Don Hipólito exigía prebendas de comisiones personales más allá de lo aceptable cuestión que era muy habitual en los acuerdos con los ingleses que siempre ofrecían prebendas y corruptelas Gran Bretaña principal socioeconómico de Argentina en la década infame del 30 y luego de producir el derrocamiento de Rigoye tomó medidas para controlar la economía argentina con el mercado de carnes para la mancomunidad británica de naciones o Commonwealth es decir sólo compraría carnes a sus colonias las cuales eran Canadá Australia Sudáfrica y entre otras factorías a la Argentina el control británico del 1 de mayo de 1933 controló la economía la economía terrateniente argentina por eso creaban las sociedades rurales manejadas por ello como la población en su mayoría vivía en estado de hambruna y profunda su táctica eficiente controlar la economía con una emisión monetaria sin contraparte en bienes tangibles de papel moneda pasamos a moneda de papel que es lo que este fue el ataque al BRICS y este fue el ataque al BRICS usando al burro de Lula porque pasar a tener papel moneda como es el BRICS y dejar la moneda de papel que es el dólar sin contraparte sin reserva sin que la garantice nadie era la época de la década infame a la que sobrevino el nefasto fraude patriótico que detuvo el gol y la revolución de derecho del 4 de junio 1943 y hacemos otra pausa musical escuchando algo contigo de Chico Navarro por la orquesta romántica milonguera muchas gracias gracias